O me da el 50 o de aquí no sale Porque me ha dicho el policía Sabes que te ha saltado 3 normas del servidor Eh, si, cual Le he robado el pan muerto No, no, la 9.4, 9.20 Y 8.1 Si, si, la 8.1 Mira, lo primero Cuando se hace un rol agresivo Con la policía, lo primero que si me han roto Mi moto, no me voy a ir corriendo Y lo he abatido a ellos, me puedo llevar su coche Porque no me lo puedo llevar, obviamente Aunque hayas hecho un rol agresivo Bueno, vale, pues no se puede coger muy bien Y aunque te hayan pinchado la rueda Tronco, ¿por qué no me pinchas la rueda? Tío, pero vamos a ver Es lo que hay, tío, lo que me da mucha rabia Que por huevos, tío, como ellos son dos y como tal O le dan lo que ellos quieren o como tú eres No tiene RN, vamos a liarnos Tiro, tronco Vale, muy bien, pues ya está Pues si decís que no se puede, vamos a ver Si me he cargado a los dos policías Me han roto mi moto, pues me tendré que ir de una O sea, en la vida real, a mí cogen Me rompen mi moto Yo me tengo que huir Tú que te piensas, no me va el coche de patrulla En la vida real, yo te puedo llegar a comprender Pero aquí me estoy leyendo la normativa de GTA Y, joder, que no hace falta que me invente Que está todo escrito por Bud Vale, muy bien Vamos, yo entendía como tal Que, por ejemplo, me detienen lo que sea Y pasa algo y no le puedo robar el coche Pero como tal, en un tiroteo Cuando le he abatido y me han roto mi moto Y no me puedo ir de otra manera ¿Qué quieres que te diga? Que ayer anoche Pero vamos, que no sé Que muy bien Que me saltraten normas Pero bueno Y el dinero No sé cómo tengo que decirlo Igual que en la joyería También se llega ya pensando Vamos a tirotearnos Nunca ir para negociar, tío Nunca Siempre ya llegan con el chance del tiroteo, tío Es que yo no quiero otro puto rato Estar tirándome a tiro Y me da mucha rebe Que es como si yo soy ahora Y te digo, pues nada Si no me das 50% Pues nada Tú sabrás lo que quiero hacer Como diciendo ¿Me das 50% o nos tiroteamos? Tío No sé ¿Qué quieres que te diga? Y se lo he hecho al policial He dicho, o sea, si por tu huevo Quiero romper negociaciones Después cuando yo Si yo os mato Os voy a robar Vale Y qué pasa Cuando lo hago Os sienta mal Pero cuando lo digo Para que no O medio amenazo Para que no romper negociaciones Os da igual Pero qué te digo O sea, si tú me dices Si os mato os quito todo ¿Qué quieres que te diga? Pues tío Dime, venga, no Pues vamos a llegar a un acuerdo Vosotros intentáis Quitar 50% Y yo te intento Amenazarte de una manera Para que intentéis Valorar también la vida Pero no Os digo eso Venga, ya está Pues ya está Y después lo quito Que no he quitado ni un arma No he quitado nada Se dio la comida Digo, pues bueno A ver si después La próxima vez Se medio quieren negociar algo Y ahora os cabráis por eso Bueno, tío No, pero es lo que me da rabia O sea, por favor Os tengo ahora 50 No tengo 50 Os digo, venga, vale Tú quieres romper negociaciones Porque te lo he dicho Mil veces Te he dicho O sea, tú por tu voz Quieres romper negociaciones Digo, vale Digo, pues mira Si yo os mando Os voy a robar la pistola Y os lo voy a robar todo Sí, sí, sí Ya está Ahí no pasaba nada Y ahora os quito el pan Para que medio molestéis Para que el siguiente atraco Que no da Y ya os molestáis Es que, es que, es que Es que, es que, tío Pues intentar valorar la vida Antes un poco más Yo que sé ¿Qué querés que te diga? Claro ¿Qué? Siempre, siempre Siempre pasa algo Es que no tiene razón No tiene No La he hecho porque se la apunta No tiene razón Gracias.